Bueno, yo soy pintor, me llamo Sergio Gutmann. ¿Qué es lo que presenta Sergio aquí? Algo de pintura y también algunas piezas en madera. Uso mucho la geometría y sobre todo las estructuras. Las técnicas varían bastante. Las telas son básicamente óleo y uso mucho la encáustica. Lo que yo me enfoco cuando estoy trabajando es básicamente en construir una estructura que tenga coherencia. He expuesto en Madrid, en Buenos Aires, pues eso más o menos.